Hola amigos, el día de hoy andamos aquí en el desfile de San Diego. El desfile de San Diego 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 El desfile El desfile de San Diego El desfile de San Diego El desfile El desfile de San Diego 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 ¡Aquí está! Estoy grabando, es flúper. Ya vamos llegando aquí a la plaza cívica de Señorito Pula. ¡Ah! Es el sitio que no puede hacer. ¡Gracias! 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 ¡Iniciamos! ¡Futina libre! ¡Enderado! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!